hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio cuando victoria 2 con el río de la plata o bueno por algún motivo que dice spanish a pesar que no somos españa pero bueno me tomé la libertad de hacer un causus belli para conquistar un pedazo acá africano de art es bastante bueno esto porque tiene hierro así que dije vamos a conquistarlo es que es muy bueno esto es todo tiene hierro es excelente tiene cada bueno esto me da igual y esto me da igual pero acá hierro hierro es muy bueno esto hay capital muy bien vamos a conquistar todo esto y por cierto también estoy justificando contra estas de acá mutapa estoy buscando ver si hay más oro por cierto a ver hay acá no pero donde más ahora hay acá pero esto ya es español algún lugar más bueno en lima digo lima si lima vamos a ir a por este derecho ahí como conectamos acá muy bien por cierto también portugal vamos a porque esto después diría yo no vamos a hacer lo siguiente acá muy bien es brasil como vamos con brasil ajá muy bien estoy esperando que brasil se independice realmente nos no estoy muy seguro cómo lograr eso vamos a vamos a declarar la guerra de estos tipos por cierto ahí este debe ser protectorado muy bien o estamos en la guerra ahora con gasa también muy bien proponer paz aceptarían saben que también vamos a podemos añadir wargul se vamos a anexar también a estos tipos ya que podemos no 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 tienen nada bueno no 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 realmente pero ok partí en ahora vamos a montar esto acá hay no será por estas cosas cosas militares muy bien y muy bien great king king creo que se funcionaba chinga no estoy seguro pero si bien excelente vamos a ir a por esto y vamos a ir a por esto ahora muy bien por ser como vamos con esto vamos a hacer acá unos un puerto mejor y acá tiene un puerto por cierto se tiene un puerto de 2 porque es como si es una nación primitiva a da igual voy a añadir un guardo el voy a establecer protectorado que nada más es 10 ahí muy bien proponer paz no aceptarían esta falta aunque me halla va a ser como la van a aceptar el tesoro a estos tipos si les puedo proponer paz por separado y muy bien simplemente voy a tomar todos estos territorios de acá y lo esto es todo portugués sí efectivamente esto es no sé qué es esto la verdad ok por cierto esto hoy esto que es anex mutapa no 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 te vas a seguir con la tuya tan fácilmente ok si efectivamente oye esto no tampoco interesante tal vez algo de acá si se pueda colonizar no 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 nada más se puede colonizar esta parte de acá tiene sentido supongo ok muy bien el dinero dinero con esto bien ok mi gran idea ahora va a ser voy a intentar meter a mi esfera a brasil voy a ver si aparece algún evento como para liberarlos sé que en el juego base hay un evento de ese estilo que si tenés no aceptarían de acá pero no tapa si aceptaría el mío y ustedes si aceptarían acá muy bien ahí vamos a bajar esto muy bien ahí uy miren estos está de estas deudas bastante grandes pero bien más allá de eso vamos bastante bien esto es una acción muy buena industrializada austria así una alianza acá aceptamos muy bien por cierto portugal como en estos tipos emperar relaciones con estos tipos emperar relaciones con estos tipos muy bien eh siguen aliados a francia y a reino unido ok hemos salido a austria españa tenemos algún otro aliado netherlands tal vez o aceptarían muy bien o ahora que lo pienso esto es rhodesia no sé esto es rhodesia que la estima que en este mod no están los eventos para ya saben no están acá los eventos para qué es esto si no tengo nada igual eh joint stock companies eh vamos a ir a por vamos a ir a un poco un poco de industria diría yo por ejemplo esto por cierto cómo vamos con la infraestructura eh ah vamos bien vamos bien la economía realmente debería haber mejorado tengo en cuenta que conquiste varias provincias con oro eh la verdad no sé me tendría que fijar bien eh a ver cuáles son las provincias que tienen oro eh acá no esa no eh es esta cuánto oro tiene no tiene mucha mucha producción de oro realmente lo que veo que si tiene una buena producción es lima lo cual tiene sentido porque es una capital realmente una muy buena capital lima oh y venecia también oh eso bastante bueno eh esto es la verdad estos territorios de acá son buenísimos me encanta como venecia está muy fuerte eh tomo estos territorios de acá esto que era por cierto módena estoy pensando me parece raro que Reino Unido es que tiene un montonazo de aliados ¿por qué tiene tantos aliados? ah da igual eh 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 vamos a hacer algo con montos relaciones con vamos a emperar relaciones con Francia ahí muy bien eh vamos a empezar a mejorar más relaciones con Francia acá eh ahí ahí muy bien opa y esto que es eh ah no esto da igual estoy pensando debería declarar la guerra contra alguien más ah podría puedo limpiar esto la verdad ¿no? no esto es Portugal esto es parte de Portugal oh que asco eh da igual eh puedo conquistar todo esto la verdad uh espera un momento eh oh por acá hay bastante este material que es bastante bueno oh la verdad es que mientras más veo a estos tipos más me dan ganas de establecer un protectorado eh podría tal vez hacer acá eh esto da igual moralismo eh acá hacemos esto eh y acá tenemos este acá lo que yo estaba pensando hacer es oh por cierto mientras tanto vamos a pagar esta deuda acá ahí muy bien granaderos oh bien eh pero si lo que estaba pensando es creo que en África eh por cierto acá voy a hacer esto acá voy a crear unos cuantos donde están acá si estos son la verdad nos eh voy a crear acá unos cuantos Clippers acá en África eh voy a montarlos acá y voy a ver si puedo conquistar estos territorios de acá eh vamos a ir a por esto muy bien sí vamos a conquistar todo lo que podamos por qué no vamos a vamos a a conquistar gran parte de África vamos a pagar todo esto acá a Río Grande bla 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 y recuerden esto es Republicanismo hablando de Republicanismo cuánto falta para el Republicanismo era en el 90 ¿no? eh tu war by Jingo si eh el 90 no el 80 ok igual estamos bastante lejos pero aún así con voz de inmigración vamos bastante bien los absolutistas ganaron eh la verdad está obteniendo buena inmigración no era nada nada como nosotros ¿no? pero van bastante bien eh mientras tanto que ya se están creando estos estas tropas de acá ¿no? bueno vamos a justificar acá eh no establecer protectorado y chicos lo de siempre cuando esté preparado el Causus Belli volvemos ¿ok? ok acá está acá está tenemos acá como pueden ver el protectorado bla 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 bueno el Causus Belli para establecer protectorado vamos ahí y que esto que tenía por cierto da igual supongo que vamos a justificar también contra esto ya que está ¿por qué no? es el protectorado tenemos la infamia como para poder hacerlo así que vamos a mandar esto acá muy bien y estas estos barquiños están bien vamos a hacer la constitución si vamos a hacer la constitución por cierto ¿cómo vamos con el in... oh esto lo tendría que quitar ah no no ¿cómo vamos con esto? brasileros amazonia amazonia ish si la verdad no sé no estamos logrando mucho ¿cómo vamos de cultura? oh ¿cuánto? tenemos un 16% de craftsman la verdad es que eso es buenísimo 6% si no me extraña la verdad ustedes vengan acá chicos y vamos a mandar esto acá oh tengo una idea vamos a hacer esto acá vamos a mandar esto acá España ¿no éramos aliados ya? da igual vamos con esto Portugal alguien que te esté intentando meter en la esfera si estos tipos de acá así que váyanse ahí Francia ¿querés una alianza? no les gustaría no entiendo el por qué Brasil ¿vos cómo vas? ok vamos bien yo lo voy a bajar un poco esto está en mi esfera a ver como había dicho mi gran idea realmente lo que sería es ¿esto qué es? Grassland Hills ok vamos a mandar esto acá y la idea es que raro o sea ¿qué tecnología militar tienen para estar ganándome? bueno no me están ganando pero y nada más uno qué raro este mod tiene que haber cambiado algo digo creo yo y ok voy a tener que hacer esto total es medio negativo porque todavía no terminé la guerra acá pero bueno da igual vamos a tener que poner un buen general Irigoyen tenemos acá Irigoyen mmm eh kaboom ahora de todos modos las naciones en las que estamos en guerra son eh el congo ¿no? sí el congo eh mmm a ver el congo que el congo la verdad me da igual no van a lograr nada ok vamos a buscar a alguien que tenga un buen un buen ataque te estoy pidiendo uno de ataque tres de ataque por lo menos ay de verdad mis generales son tan malos ataque, ataque estoy buscando uno que tenga un buen ataque tres de ataque ok tres de ataque jose blablabla ¿dónde está jose? jose, jose, jose ¿dónde está el tipo de este? el jose ¿hola? jose eh se me habrá ido algún oh por cierto tenemos acá a rosa a rosas que bien eh vamos estamos buscando el jose ese que tiene un buen que raro ¿pero dónde está el jose? jose ¿dónde está jose? este ah pero este es un almirante no oye este bernardo saes uh pero espera bernardo saes es un si es un general no admiral sí mis generales de ataque son bastante malos la verdad opa el imperio asafarid está asfasharid están bastante fuertes eh y bueno estos tipos también están bastante fuertes eh voy a montar esto acá oh esperen tengo una idea vamos a baitear ¿cuánta defensa tiene este de acá? es la IA siempre caen por el baiteo o justo ahora por el que pero me estás diciendo en serio que ni siquiera caen por el baiteo que raro vamos a montar esto vamos a montar esto acá entonces y este punto tiene ataque muy bien ok vamos a montar esto acá entonces eh ok bien y vamos a montar esto acá eh todos tienen que ver nuestro esplendor muy bien ish menos dos de ataque la verdad pero no es que este territorio la verdad para conquistar bastante ish vamos a montar esto acá entonces ahí ok bien ahí la parte oposita de ser más rápidos es que les podemos hacer estas tolchadas ahí muy bien y ahora como pueden ver la idea es básicamente ir al lugar donde se están retirando donde están yendo oh bueno acá no vamos a esperar ok vamos a esperar un poquito a que se recuperen un poco las tropas por cierto están no no están mandando tropas porque no deben tener claro son muy chiquititos eh ok hay que esperar a que estas tropas ahí bien vamos a montar esto acá muy bien la idea sería montarlos acá muy bien stack wipe bien stack wipe vamos a montar esto acá entonces lo que vamos a hacer es montar después esto acá ah ahí muy bien ahí vamos a montar esto acá ahí excelente ok y ahora vamos a montar esto acá donde muy probablemente nos retiremos más rápido que ellos sí excelente ok ahí muy bien el maestro de la estrategia sí nos estamos nos estamos esparciendo por áfrica un poco como un tumor pero la verdad nos conviene porque estos tipos tienen carbón si no mal recuerdo a ver bueno tienen esto y tienen carbón así que den mi libro esto es bastante worth it es bastante bueno la madera tropical y después tenemos como no lo que también es bastante bueno pero qué pasó o por cierto sí vamos entonces a poner a craftsmans acá y vamos a industria vamos a ir a por esto más carbón más producción de carbón por supuesto porque nos encanta el carbón bueno a mí me encanta el carbón es un material muy muy bueno en el juego más que todo para las steel mills y las fábricas de vidrio la verdad que hablando de eso vamos a seguir industrializando un poco vamos a por ejemplo poner acá glasswork steel mills que no teníamos ahí estos tipos aceptarían no Francia quiere acceso militar sí claro Francia te gustaría alianza no por qué no Efra por qué no estamos en una mequerra pero tienen demasiadas alianzas tampoco o tienen tantas alianzas tienen con Rusia y con Polonia pero Polonia va a dejar de existir próximamente es lo que es no 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 sé qué se esperan los franceses saliéndose a los rusos y a Polonia es un poco como es como que pasa a terminar tengo que elegir a uno entre los dos ¿no? vamos a seguir invirtiendo acá por cierto la verdad industrialmente como dije nos está yendo excelente vamos a seguir metiendo fábricas acá en Mato Grosso es Mata sí Mato Grosso la verdad no sé lo que significa eso en portugués porque XB no sé hablar portugués qué sorpresa aceptarían no está bien ok tampoco es tanto la verdad ¿qué son estos nobles? ok esto lo mandamos acá 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 y acá y luego acá vamos a crear más ejército por cierto porque podemos básicamente acá 1, 2, 3, 4 y vamos a crear esto y vamos a crear esto muy bien y en África también deberíamos crear ahora que lo pienso por ejemplo voy a poner esto acá voy a crear un pequeño ejercitigilio en África acá 1, 2, 3, 4, 5 1, 1, 2, 3, 4 ahí muy bien tiene sentido la verdad tener un ejército en África eventualmente muy probablemente haya guerras coloniales ok ya los anexamos ¿hay algún lugar donde tengan? no ok tenemos Madagascar del Sur y Madagascar del Norte muy bien eh hablando de eso sí tenemos que poner esto acá muy bien ok y ahora vamos a ir a por esto diría yo muy bien por cierto Serenman está siquiera sirviendo de algo porque supone que esto sirve para que haya inmigración eh ah la verdad no sé parte de lo que me molesta es que no parece no hay forma de traer inmigrantes ahí y me gustaría la verdad por cierto como vamos a hacer esta guerra así tan que me te vamos perdiendo porque no los impedimos eh vamos a ir acá y luego vamos a ir acá diría yo ay excelente eh batalla de cocha lo que sea y estos tipos por cierto los podría conquistar les puedo decir les puedo establecer un protectorado y podríamos ir arriesgarnos eh fusificación vamos bien vamos a ir a por ejército por supuesto por supuesto doctrine of firepower eh uff justo nos agarraron si es juego troll eh opa mayor discovery ¿qué es esto? oh el police state jeje eso es bueno menos rebeldes sí efectivamente apenas tenemos rebeldes aunque para ser justo eso es porque no estamos tomando provincias chinas que tienen como dos millones de población cada parte cada provincia opa felicitas es independiente por cierto si china efectivamente es oh vamos a meter a a japón en nuestra esfera ya que podemos ¿no? ¿por qué no? si podemos eh vamos a paz con estos tipos muy bien eh como vamos con infraestructura acá infraestructura vamos bien vamos a invertir acá por cierto ahí muy bien y si lo próximo va a ser esto y ok acá lunda vamos a teclar la guerra esta vez el protectorado me sorprendería que opa por cierto eh congo de verdad no quiere simplemente pararse muy bien prusia quiere acceso militar ¿por qué? no lo sé pero lo quieren eh vamos a ver que en qué guerra está prusia prusia y rusia contra los turcos interesante adquirir bueno sí adquirir la idea también los franceses se están esparciendo también por áfrica del norte bien por ello supongo como de todo modo nosotros no tenemos planeados extendernos por nada más allá de el norte realmente no nos interesa tanto bueno tal vez esto lo conquistemos pero más allá de eso no creo que nos centremos mucho eh comercio cultura industria vamos a ir a por matemáticas vamos a eliminar estas tropas de acá eh si me da igual esto ah bueno da igual vamos a ir acá vamos a ocupar todo lo que podamos de esto y vamos a anexarlo sí eh opa ahí es tokugawa sí es cierto eh tokugawa incrementamos la opinión muy bien que nos conviene nos conviene el japonés es un buen aliado la verdad eh no sé cómo harían para llegar a nuestra parte del mundo ¿no? pero si lo logran serían útiles el problema normalmente que tendrías que tiene el japonés es el mismo que tienen todos los que son que saben las naciones estas estas islas ¿no? o sea que muy bien ahí y podemos hacer esta de acá no dije esta de ahí y acá muy bien y como pueden ver pum tenemos esto tenemos una buena porción de África eh una muy buena porción de África y tenemos sí tenemos 68% de cultura platense eh full citizenship los reformistas serán asquerosos la verdad África digo Brasil ¿cuánto tienes? tiene 5 millones bien por ellos eh lo que ahora sí me estoy preguntando es eh Portugal ¿cuántos aliados tenés? si están aliados a Gran Bretaña y a los turcos ah interesante ya no están más aliados a Francia muy bien Francia ¿te gustaría ir a la alianza? no ¿por qué? porque tiene muchos aliados ¿no? a ver ¿cuáles son tus aliados? agh Rusia por cierto ¿cómo vamos con esto? oh guerra entre Portugal y y Rusia ¿por qué? eh oh claro Portugal está en guerra porque están porque están del lado de los turcos y estos tipos están aliados con los turcos lo cual significa por cierto esto es una asquerosia eh 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 tienen muy pocas culturas aceptadas para lo que es India porque miren miren el mapa cultural de India y ellos nada más tienen tres culturas aceptadas eh tienen la cultura tiene la cultura eh tiene que agujar a tit eh ok bueno pero una gran parte de la cultura del país es aceptada supongo todavía no entiendo por qué no van a la guerra con ya saben con todos para recuperar sus territorios porque es más así creo que obtendría así se volvería en India que supongo no y les conviene convertirse en India porque no sé cómo funciona nunca nunca jugué con India en este mod como saben estas de las primeras veces que jugo en el mod creo que esta es mi tercera vez jugando con este mod si no mal recuerdo pero el punto es que lo que tiene bueno eh normalmente cuando formas este tipo de naciones que se es que se agregan un montón de culturas aceptadas entonces yo yo intentaría conquistar todos los territorios porque prácticamente pueden tienen 41 millones le pueden ganar a cualquier país y formar India la verdad sí que están bastante fuertes por cierto como vamos con industria vamos bastante bien Brasil todavía es un subestado si tiene sentido crashman esto me da igual la verdad como vamos con por cierto esto necesita un steel mill ahí oye esto que es porque no tengo acá steel y glassworks oh sí chicos lo de siempre siempre me olvido decir esto chicos les diría que se metan a mi discord porque ahí voy a anunciar cuando suba cuando suba voy a anunciar cuando haya eventos voy a anunciar cuando juegue partidas multiplayer ahí es donde lo voy a anunciar primero así que si les interesa ese tipo de cosas les recomendaría que se metan a mi discord ahí no me olvido decir esto pero si lo que está opa ¿y esto es austriaco? opa Austria está bastante fuerte bastante bastante Portugal está aliado oh solamente a Gran Bretaña creo que este podría ser perfectamente mi momento déjenme ver la verdad no lo sé tendría que pensarlo porque ahí muy bien Tokugawa vamos a aumentar un poco las relaciones pero sí creo que sería posiblemente un buen momento para atacarlos ya que solamente están aliados al Reino Unido Brasil ¿cuántas? voy a agarrar esto voy a mandar esto acá voy a mandar esto acá ¿cuántas tropas tengo yo? si puedo crear más acá 1, 2, 3, 4 1 y puedo hacer esto y esto muy bien puedo hacer otra más y si la idea sería al fin conquistar esto ya que solamente están al fin solamente están aliados a a Portu a a Reino Unido y yo creo que España sí me ayudaría y Austria también así que sí yo creo que es un buen momento para atacar a Portugal ¿no? bueno atacar a Portugal atacar a Portugal para conseguir partes de Bracén ¿no? yo creo que sí creo que sería un buen momento conseguir esto y conseguir esto y luego ver si puedo también añadir esto tal vez ah pero no tenemos mucha infamia eso sí vamos a ver vamos a ver habría que pensar pero yo creo que a ver puedo adquirir un subestado si no mal recuerdo 5 de infamia entonces puedo adquirir 2 este es gratis entonces puedo adquirir esto esto y esto tal vez sí efectivamente podría y tal vez esto con un poco de suerte ahora déjeme ver regiones voy yo creo que voy a ver voy a ver la verdad no estoy 100% seguro oh por cierto mientras están pensando se nos sacó el tiempo chicos como siempre si les gustó el video denle like suscríbanse dejan un comentario compartan el video para ayudarme a crecer síganme en mis redes sociales para saber cuando subo video nuevo porque a veces lo que ocurre es que youtube no avisa síganme en mi discord entren en mi discord para ya saben para para lo que ya les dije y entren en el discord de la confederación victoriana porque es un discord donde estoy yo y otros youtubers que suben videos de paradox y de victoria y ahora sí sin nada más que hacer nos vemos en el próximo episodio adiós y y Gracias.